¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simunoca con Mosca. Me estoy dirigiendo al río Nora. Estoy acá en una carretera que va hacia algún lado de Asturias. Voy a partir en un lugar entre comillas famoso, porque es un puente medieval. Es el puente de Coyoto. La zona libre sin muerte parte justo acá en el puente y termina en otro puente más arriba. El río es bajito, ando sin waders, pero con bototos de evadeo. Ese puente de ahí es moderno. Este puente de acá es el puente medieval. Me voy a meter por aquí para prepararme y ver cómo está la cosa. En esta zona solo hay truchas. Estoy sin lente, así que no veo mucho. Acá hay un pozón grande. Vamos a tratar de darle por ahí. Y puente arriba. Antes sí, voy a acercarme a un lechero para contarles un poquito de historia mientras preparo mis cosas. Esta historia de acá del puente. Bueno, les cuento. El origen del puente es romano. Siglo IV o V después de Cristo. Y después, bueno, tuvo algunos arreglos menores y se utilizó para la peregrinación a Santiago de Compostela y a San Francisco de Oviedo. Interesante. Vamos entonces a irnos con algunas mosquitas. Yo creo que me voy a ir con algo clarito por abajo en 2,8 y arriba en 2,3. Oscurito. Este río no lo pescado, así que voy a probar con una mosca clara arriba y una mosca oscura abajo. No, al revés. Siempre lo más pesado al final. Comentarles que estoy, como les he dicho, y si no lo digo, no lo he dicho, lo digo ahora. En una zona libre sin muerte, en Asturias, existen zonas libres, en donde está permitido la captura de hasta 6 piezas por pescador, por jornada de pesca, las zonas libres sin muerte, en que todo debe devolverse. Y después están los cotos. Para los dos primeros, es necesario contar con la licencia de pesca pesca. Y en el caso de los cotos, además de la licencia, contar con la licencia para pescar el coto. Y las licencias de cotos se sortean una vez al año. El sorteo es por día, por coto, y tiene un costo adicional a la licencia. No sé si lo mencionaban otros vicedeos, pero la licencia, por lo menos en Asturias, tiene un costo de 12,5 euros, independiente si eres extranjero, extranjero residente o español, por un año. Se puede comprar por cinco años también. En el caso de León, creo que desde este año es gratis, pero en León, a diferencia de acá, además existen los cotos, a diferencia de acá, allá es todo sin muerte. Todo tiene que devolverse. Lo que se ha significado para León, un excelente ingreso de turista, porque todos los españoles se van a pescar a León. Indican que está quedando muy pocas truchas en los otros lugares en donde todavía está permitido quedarse con algunas truchas. La polémica la pueden empezar a conversar acá abajo en la sección de comentarios. Ya amigos, vamos entonces a la agüita a ver cómo empieza la jornada. En general, lo que yo he visto acá en Asturias es que todo es limpio y digo en general porque se ve algo de basura, pero es muy leve. Por lo tanto, bueno, me gustaría felicitar a los amigos españoles que cuidan sus ríos y permiten que todos disfrutemos de ellos, porque acá mucha gente viene a hacer picnic y lo disfruta desde un punto de vista familiar y otros como nosotros venimos a pescar y lo disfrutamos desde un punto de vista deportivo. Yo me quiero acercar mucho, acá las truchas son bien asustadizas, comentarles que estoy pescando rocanroleando la caña Draga Alizea 2.3, la voy a estar usando toda la temporada. El carrete es un Flylabs Focus, la línea es una Vision Ultra Light Nymph, la línea madre es una Beatrice Vitono, el indicador, tengo un pequeño indicador de picada que me gusta porque es bastante potente, que es el Vision, no he encontrado nada mejor que eso, y después de Tipet un fluorocarbono Seguar IU o Max IU 0.09 milímetros. Estoy un poquito pesado, aquí la corriente no es mucha y la profundidad tampoco. Bien, de momento nada. Puedo que demore el pique, por ejemplo en el río caudal estuvo lento, estuve varias horas y saqué 5 o 6, pero yo creo porque es porque me falta técnica todavía para engañar a las truchas españolas. Ahí corté, eso también me ha estado costando, afinar el pulso para el Tipet tan delgadito. Bueno, vamos a cortar acá y cuando obtenga una captura vamos a aprender y como es usual vamos a ir comentando. Voy río arriba probando los lugares más profundos y en especial aquellos que tienen esa superficie quebrada que hace que sea más difícil para las truchas observarlo y verlo a uno. Este es el primero del Nora, que es un amigo o primo de las carpas, no me acuerdo el nombre. Incluso no sé si lo van a ver. Vamos a sacar la cámara. Hay una langostina ahí abajo. Simpático. Vamos a seguir. Ha estado bien difícil, he cortado harto, harto. Tanto que me subía un 0.10. Mientras tanto. Y lo otro es que he perdido, bueno, con los cortes varias truchas. Vamos a seguir buscando lugares propicios porque no todos lados de este río, el río Nora, tiene pescado. Y el otro problema que he tenido es que a gran distancia ya se arranca. Entonces hay que entrar con mucha cautela. Un buen desafío, un buen desafío. A ver si es que agarro algún río. Uy, trucha marrón. Allá está. Se cebó una, no sé si lo era. Vamos a ir a por él. A ver si lo pillo. Otro de estos, si algún suscriptor sabe cómo se llama, por favor me lo puede dejar en los comentarios. Pescado hartos de esto, hartos. Ojalá que hayan más grandes de eso. Ahí se fue. En las dos moscas. En una cremita que tengo. En una variación de oreja de liebre. Vamos a seguir avanzando. A ver si en ese bozón agarro uno. Anda un cardumen de estos pescaditos. Y todavía no sé cómo se llaman. Pero lo simpático de estos pescados es que siguen la mosca y no se la comen. Y si la muevo, le doy acción a la mosca y la atacan. Está por ahí el cardumen. No, se movió. A ver, un poquito más a la derecha. Claro, quiero filmar y ya no están los amigos. Gracias por colaborar. Otra más. Tan gordita. Pero ni una trucha. No ha visto nada más pescando, sí. A lo mejor habrá sido una besta en vez de una trucha la que saltó aquí. Quién sabe. Está oscuro acá. Bien. Vamos a seguir avanzando. Está parado ahí abajo el pescadito ese. Aquí sí, hermanos. Le agarré mal. Pero no importa. Más que contento. ¿Quién quieren que les diga? En aguas muy paradas. Lo que no sé es qué mosca habrá ido a tomar. Tienen que haber tomado una. Seguramente la de arriba. Después de ese enredo. Vamos a medir. Ya está linda. Casi los treinta. Vamos a devolverla. Eso, devuelve tus capturas. Bueno, bueno. Vamos a notarla. Río puro y duro. Salió entre esas dos rocas aquí. Dejando las ninfas derivadas. Estoy con ninfas con bolas bastante chicas. Y con Kippet 7x, que es un 10. Un 0-10. 0-9 me está matando. Puede que un 7x sea un 0-11. Ya, amigos. Nos vamos a ir despediendo. Para mí la pesca no estuvo muy buena hoy día. Saqué unas 5 truchas. Más esos pescaditos chicos. Todo estuvo bien entretenido. Aunque yo pensé que había avanzado. Pensé que había avanzado en la fineza de la mano. Con el tippet. Pero pasa a veces que se danza uno y se retrocede en dos. Así que bueno. Hay que seguir entrenando nomás. Y conociendo ríos de la zona. Así que espero que les haya gustado el río Nora. Aquí en Asturias. El puente romano. Del siglo IV a V después de Cristo. Y estas imágenes. Si les gustó el vídeo denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. noches. Si. Ni se. Si. Ni se. Ni. Ni. Li. Ni. Ni.